Yo sé que esa canción como no, yo sé que esa canción se la saben todos y vamos a cantar juntos raza, se llama flor hermosa raza, para toda esa raza ramagada que se encuentra presente como no, para la raza de Michoacán, para la raza de Jalisco, en especial para toda esa raza que anda pisteando macizo como no, para toda esa raza que trae el sombrero y el puesto también como lo oímos así de momento, cruzando cerros y arroyos, he venido para verte palabra de amor que sí. cruzando cerros y arroyos, he venido para verte palabra de amor que sí. cruzando cerros y arroyos, he venido para verte palabra de amor que sí. cruzando cerros y arroyos, he venido para verte palabra de amor que sí. cruzando cerros y arroyos, he venido para verte palabra de amor que sí. cruzando cerros y arroyos, he venido para verte palabra de amor que sí. cruzando cerros y arroyos, he venido para verte palabra de amor que sí. cruzando cerros y arroyos, he venido para verte palabra de amor que sí. cruzando cerros y arroyos, he venido para verte palabra de amor que sí. Y esto es hermosa, esto es tu mara rosa, que ha nacido para mí. Y acerca tu pecho en mí, un día más a mi que hace frío, y así se dé más feliz. Pero ahora estamos en el...